Conexión abierta. Todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís, está en Dos en la Ciudad. Actualidad, entrevistas, información, opinión, con la mirada puesta en la Ciudad de Buenos Aires. Conducción, Mauro Falcón y Cristian Baglietto. Lunes, 20 horas. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Nuestras Noches. Un espacio para conocer el lado B de los políticos. Con la conducción de Nancy Lamas y Dani Durán. En la producción, Sol Treseguet. Aquí comienza Nuestras Noches. Sábado a la noche, cansado estoy. Busco en la radio algo que me dé calor. Son nuestras noches, nena. Noches con voz. Son nuestras noches, nena. En la radio con voz. Con Dani y Nancy. Pero bueno, Dani, por ahora, no está. Está en un receso escolar. Es como los chicos. Los chicos se toman unos días de vacaciones de invierno. Hay que se abrigue mucho. A veces, a veces, viste, medio despechuda a esta mujer. Pero bueno. Pero mientras, nos vamos a presentar oficialmente en esto, que es Nuestras Noches, en un sábado a puro tarot. Porque en el día de hoy vamos a tener la visita, sí, de Eva Karina, que pertenece al equipo de Gemena en la Torre. Pero bueno, antes de seguir contando lo que va a suceder durante esta próxima hora, lo quiero saludar a usted. ¿Cómo le va, Lediquiera? ¿Cómo le va? Nancy Lamas, ¿cómo estás? ¿Todo en orden? Bien. Sí, bien. Acá disfrutando el frío y la lluvia. Qué linda combinación, ¿no? Sí, qué linda combinación para quedarse en la camita tomando unos matos calentitos. Bueno, pero nosotros no vamos a hacer eso. Y lo interrumpo así, porque ya estamos en comunicación, sí, con nuestro móvil. En La Rural, en Caminos y Sabores. Muy buenas noches, Sol Trecedet. ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Bien. Yo acá desde La Rural, en Caminos y Sabores, la verdad que hay muchísimo colorido para ver, para pasear, para conocer todo nuestro país. En estos tres días que va a estar la serie. Bien. Contame un poco más, este. Hay mucho para comer. Eso es lo que me interesa, ¿viste? Que yo soy como una chica muy golosa. Ahora vamos a empezar a caminar, a recorrer. Si vos me querés mandar a algún lado en particular, me decís. Ya te voy a decir a dónde te quiero mandar, pero, bueno, vamos a empezar con algo, con algo, bueno, que es lo importante en este momento del país. Trabajo, laburo. Bueno, con respecto a eso, me vine, obviamente, corriendo al stand de Udgra. Ah, mirá. Para, sí, vamos a charlar con mi amiga Delia, Delia Mariluiz, que es tutora institucional y profesora en hotelería y turismo de Udgra. Y, bueno, te dejo con ella, si querés, para charlar un poquito y que te cuente bien la importancia de la educación. Perfecto. Muy buenas noches, Delia. Hola, ahí está. Delia, ¿nos escuchás? Hola, sí, yo te escucho, Bárbaro. Bien. Delia, bueno, la está saludando Nancy Lamas, y como, bueno, me habían anticipado cómo íbamos a empezar la noche del día de hoy, ¿qué es lo que está ofreciendo o está presentando Udgra para abrir camino, sí, a la gente joven, a la gente que tiene ganas de comenzar tal vez un emprendimiento? Bien, te cuento, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te cuento, Udgra tiene un convenio con la Ciudad de Buenos Aires donde se creó el FCC 23, que es el Instituto de Formación Técnica Superior 23, de hotelería, turismo y gastronomía. Tenemos tres carreras, como te acabo de decir, Udgra lo que facilita es todos los insumos para gastronomía, por lo cual las salidas laborales son muy importantes porque a través de Udgra, que se tiene hotelería, restaurantes y demás, podemos insertar a nuestros alumnos en diferentes lugares, ¿sí? No sé qué parece, si querés hacerme alguna otra pregunta. Delia, ¿cómo es la actualidad en este mercado laboral que genera tantas oportunidades y sabemos que todos los rubros están difíciles? Queremos saber cómo está este gremio en particular. Bueno, está como todo difícil, pero más allá de todo, a ver, tenemos entendido, hoteles tenemos, ¿no es cierto? Entonces la gente necesita y tenés que tener variación de personal porque vos no los podés tener trabajando 24 horas. Así que en eso creo que la oferta sigue. Puede ser que los restaurantes algunos cierren, pero también creo, por lo que yo veo en la ciudad, y charlamos con los distintos profesores que son de Cheb y gastronómicos en los hoteles, los que están siguen continuando y hay trabajo. Lo que pasa que, bueno, a veces merma y a veces no, pero yo creo que está funcionando, al menos para nosotros no tenemos muchas quejas de eso, ¿sí? Bien, Delia, ¿nos podés contar ser nuestros ojos allá en la rural? O sea, cuando vamos hacia la rural y nos encontramos con el stand de Utra, ¿qué es lo que nos encontramos? Sí, se van a encontrar como una casita, ¿sí? Y que tenemos la demostración de todos los productos que nuestros alumnos hacen ellos, panadería, cocina y pastelería. Entonces te vas a encontrar con unos ricos panchitos saborizados. No se venden, ¿eh? No se venden nada. Es todo degustación. Claro. Es decir, cada hora y media, dos horas, hacemos una degustación con el público de todos los productos que hacen los chicos. Los chicos, bueno, uno se ha acostumbrado a decir chicos, pero tenemos gente grande también, ¿no? No de 18 años, sino también hemos tenido un alumno de 75 años. Ah, bien. Es abierto para todas las ciudades. Entonces, porque a la hora de aprender no hay edad, no hay un límite. No, para nada. Para nada. Tenemos gente que hace 10 años que no estudiaba, 20 que no estudiaba y empezó a estudiar. Claro, igualmente, Delia, ¿esto es teórico y práctico? Sí, las dos cosas. Claro, porque vos en gastronomía tenés, bueno, toda la parte teórica, que es la parte de administración. Porque esto no es chef, ¿eh? No, no. Esclaremos. Es una carrera administrativa gastronómica. ¿Dónde se aseñan? A cocinar, pastelería, panadería, y a su vez a tener un marketing y a tener un emprendimiento, si querés, ¿sí? Es decir, vos salís con una serie de conocimientos que te van a permitir poder hacer, tener un restaurante, si querés, o un pequeño emprendimiento de panes, de torta, de lo que quieras, ¿sí? Y acá en Ucra lo que vas a ver en el estante son todas esas cosas. Bien, todo lo que están haciendo. Todo lo que hacen los alumnos. Claro. ¿Y esto cómo es? ¿Puedo comenzar de forma inmediata o es para el 2019? ¿Cómo es? Para el... Bueno, en el medio de octubre vos tenés las inscripciones online en la ciudad, que sale para todas las inscripciones de toda la educación que hay en la ciudad. Te inscribís y después tenés que acercar con el formulario de inscripción al instituto, en Salta, por ejemplo, en 1965. Sí. Y ahí se termina de realizar la carpeta. Perfecto. Luego, claro. Y luego, en el mes de febrero, hacemos un curso de nivelación, donde nivelamos con matemáticas, con expresión oral y escrita, es decir, comprensión de texto. Y eso le explica las materias que va a tener a partir del primer año. Perfecto. Bueno, Delia, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ahí la tenemos a Sol Treceda, nuestra productora, en el día de hoy, movilera. Y le vamos a decir que pruebe y después nos cuente cuáles son los resultados. A ver qué es lo que pasó por su palabra. Por favor, que la queremos, que nos dé una crítica culinaria. A ver cómo resulta esto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, así la despedíamos a Delia, que nos contaba un poco acerca de los cursos que se dan en el stand de Utrea. Y ya la tenemos ahí de nuevo a Sol. Sol, contanos, ¿cómo ves eso? Ya le dijimos a Delia que te haga probar de todo un poco para que después nos des tu devolución. Yo les voy a llevar todo, prometo guardarlo en fin. No sé, me parece que no puede hablar ya, me parece. En cualquier momento no va. Me trajo, ¿qué tengo acá? A ver. Un pancito saborizado y no con nada de carne. Yo, chicos, les juro que se los envuelvo todo y se los llevo. No te creo nada, Sol Treceda. No llega, Sol. No llega, no llega. Te lo juro. Pero bueno, este, nada, apostamos a que vos degustes y después nos cuentes un poco. Este, nada, no se asombraste con este móvil. La verdad que tenés muchos seguidores. Desde mi familia, vos sabés que te siguen todos los móviles que escuchan a Sol Treceda, siguen a ella. Me estoy copando con esto. Nancy, ¿quieres que me vaya a Salta? Te pido, por favor, mis familias de Salta. Quiero ver cómo la provincia de Salta nos da diferentes opciones para, bueno, no solo, yo creo que no solo para comer, debe haber algo más, ¿no? Dale. Para ver. Ay, mandale un beso a Eva y yo ya me voy a Salta, me tomo el avión y te voy a enseñar de sabores. Dale, por favor. Te quiero con la tonada, eh. Te quiero con la tonada salteña. Bueno, lo voy a intentar. Dale, bueno. Un besito, chicos. Un beso. Bueno, así nos despedimos entonces a Sol por un ratito nada más. Está en la rural. Qué buena propuesta. Sí, la verdad es que tendría que haber ido yo a hacer el móvil, me parece. Si era móvil con comida, todo cambia, Nancy. ¿Viste cómo es esto? ¿Viste cómo es esto? Bueno, nada, ¿qué vamos a hacer? Nada, la estamos esperando. ¿Y saben quién me acaba de escribir? Un mensaje. Eh, Jimena La Torre me dice, Eva, ya está llegando porque te cuento. Eva Karina es parte del equipo de Jimena La Torre. Eso nos da como una garantía absoluta. La tenemos, tenemos muchos seguidores de Jimena, de Eva. Este, nada. No desesperen. Ella en cualquier momento va a estar llegando y nos va a estar contando un poquito. A ella le gusta un poco la noche. Siempre le gusta hablar de cosas así como fuertes. Pero bueno, también viene con esas cartas del tarot que te digo, la verdad, es contundente. Muy precisa, eh. Los datos que siempre aporta, me dejan reflexionando. Pero no solo hace eso, también hace un poco de parapsicología. Yo siempre la recomiendo porque la verdad que hace un muy buen trabajo. Pero bueno, esto en un ratito nada más. Tenemos un montón de cosas para el día de hoy. En un rato vamos a estar hablando nuevamente con Sol desde la Casa de Salta, que va a estar presentando diferentes opciones en gastronomía. Bien, buenísimo. Entonces, saludamos a toda la gente que está conectada en conexiónabierta.com.ar y también les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 439470 y seguirnos en todas las redes como NM Nuestras. Perfecto. Bueno, ya tenemos a muchas personas que están del otro lado esperándola a Eva Carina. Bueno, le decimos a Lucía Cárdenas que espere un momento. Ya vamos a estar leyendo así los mensajes para Eva. A Fabiana también que está del otro lado, que está contenta con la visita de Eva en nuestros estudios. Cintia, bueno, mucha gente que está también acompañándola, esperándola. Porque ella la verdad que tiene, es muy, pero muy solicitada. Daniela Carolina volvió. Porque viste que Daniela Carolina, si están las chicas de Jimena La Torre, como que se afianza, vuelve otra vez. La estábamos extrañando. Un beso gigante, porque siempre está del otro lado. Bueno, la estábamos extrañando hace unos programas que no la estábamos leyendo. Así que, bueno, ya están dando su presente a aquellas. Así que, bueno, vamos a estar en un rato nada más con Tarot. A mí me gusta muchísimo. Tal vez nos tire alguna novedad respecto al programa. Uno no sabe. Esperamos que vuelva, además. Yo primero espero que llegue en el día de hoy, después que vuelva otra vez. Por supuesto, sí. Y bueno, sabemos que hay muchísima gente esperándola. Y bueno, en esta mesa se va a desplegar todo el poder de su parapsicología. Ay, por Dios. Su habilidad para descifrar el destino. Y tenemos regalos para todos aquellos, todos aquellos interesados en ir a Caminos y Sabores, como son tres días nada más, ¿sí? Yo lo que les puedo ofrecer, lo que les puedo proponer al oyente, porque entre que vienen a buscar perdieron tiempo que nos... Bueno, que aquel interesado en ir a Caminos y Sabores, bueno, tenemos un par de entradas para regalar, nos dejan sus datos. Y nosotros nos estamos comunicando con ustedes para que, bueno, puedan acceder, por ejemplo, a lo que recién nos contaba Delia, a degustar aquellos productos que están haciendo, así, en el stand de Udra, que nos contaron ya panes saborizados, de todo. De todo un poco había. Así que bueno, para todos aquellos que están del otro lado, estamos ofreciendo entradas. ¿Y qué más tenemos? Para aquellos que nos siguen, le ponen un me gusta, nos dejan un mensaje. Bueno, como es habitual, tenemos 10 pintas para disfrutar en The Mula Tap Room, en General Güemes 3847, San Andrés, esto es justamente la ciudad de San Martín. También tenemos entradas para compartir una excelente velada en Teatro Ciego, en Celaya 3006, y por supuesto, libros tenemos para regalar trayectos póstumos del doctor López Mato. Yo, estábamos hablando recién, nombrabas Teatro Ciego, y hace muy poco usted, Ale, de Iquera, pudo vivir esa experiencia, que no es para cualquiera. Yo te puedo asegurar que, si hoy tenemos un poquito de tiempo, vamos a hablar con alguien del Teatro Ciego, porque hace unos días nada más estudiamos por ahí también, y vivimos la situación de una persona que entró y se volvió. No pudo tolerar la experiencia. No, solamente entró. Yo quiero que me cuentes la parte buena, yo después te cuento la parte complicada, a ver cómo lo solucionan ellos, nos cuenten ellos directamente. Lo más interesante es cómo se estimulan todos los sentidos, porque prescindimos de la vista que nosotros, muy acostumbrados, damos todo por sentado, y bueno, al estar en total oscuridad, podemos empezar a percibir otras cosas, hacemos hincapié en los aromas, los sonidos, y también el tacto, ¿no? Nos empezamos a ubicar en la oscuridad, dentro de un ambiente que nosotros estamos acostumbrados, a una cotidianeidad, a una practicidad, que de repente al vernos privados de un sentido tan importante, empezamos a estimular todo lo demás, y vivimos una experiencia única. Mucha gente se pone nerviosa, es verdad, al comienzo. ¿Así vos decís? Sí, me han contado experiencias de personas que se han puesto, como vos decís, un poquito alteradas. Salieron y no volvieron a entrar. No, no, pero como que les ha costado en un principio, pero hay que habituarse, hay que calmarse, y hay que vivir esta experiencia que nos va a hacer reflexionar, sobre todo, y la pasamos genial. Sí, y además la cena, la cena es increíble, porque hay diferentes sabores, salado, dulce, agridulce, frito, hay de todo, es increíble como uno va. Más afila, todo riquísimo, riquísimo, y bueno, nos tenemos que orientar justamente en la oscuridad, frente a una mesa, en la cual nos dan indicaciones, ¿no?, sobre cómo está ordenada la comida, y debemos ir respetando y tomando ciertas indicaciones, pero sin miedo, ¿eh? Es muy buena la experiencia de relajarse, sobre todo, y disfrutar de otro tipo de percepción. Y hay una segunda parte en el teatro, ¿sí? La parte del teatro, la parte de la obra. Contanos un poquito, sin contar, bueno, el argumento, para que la gente vaya, pero contanos, ¿cómo lo viviste vos? ¿Pudiste imaginarte todo lo que ellos iban describiendo? Absolutamente. Una sensación muy diferente, ¿no? Porque, a ver, sin develar mucho, ¿no? Sí. Las sensaciones son muy importantes porque no es que está todo en un mismo plano, sentimos a los actores cerca nuestro, que nos llevan incluso a otros paisajes, ambientándonos a través de, puede ser, los sonidos que tenemos a nuestro alrededor, también la temperatura, un factor muy importante que va variando durante la obra, así que, súper recomendado, Nancy. Perfecto. Vamos a hacer una cosa, pues ya la tenemos a Sol Trezeguet. No llegó a Salta porque, bueno, se detuvo antes en un lugar. Por eso, vamos a hacer una pequeña pausa, ya la tenemos nuevamente a Sol Trezeguet. La noche del sábado es mágica. Quédate en nuestras noches. Y ya lo anticipábamos, recién la tenemos a Sol Trezeguet. ¿Llegó a Salta? Nancy. Sí, ¿llegó o no llegó? No, no, tuve que hacer un aterrizaje de emergencia. Ah, ¿dónde? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Este año Tucumán me llama por todas partes, ¿no? Ya lo hemos hablado. Así que estaba camino a Salta y me encontré en Tucumán con nuestro amigo Huguito. No te puedo creer, Hugo, en Buenos Aires. Muy buena onda. Hugo y con todos los vinos que hemos traído también. Dios, por Dios. Nancy, no sabés, así que yo me voy a poner a tomar los vinos con la empanada que me dieron. ¿Otra vez? Es increíble, ¿qué mal está pasando? Por Dios. No, este trabajo es inhumano. Y te voy a dejar con Hugo, que te va a saludar ahora. Perfecto. Muy buenas noches, Hugo. Hola, hola, hola. ¿Cómo va tanto tiempo? Hola, Nancy. Tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? Por Dios. Tucumán nos está enganchando cada vez más. Y ahora, bueno, aquí en Buenos Aires, qué honor tener a la provincia de Tucumán presentándonos las diferentes opciones en gastronomía. Contanos un poco cómo está el stand, de qué se trata, cómo lo han organizado. La verdad, bueno, un saludo a todos. La verdad que estamos muy, muy contentos acá en esta hermosa feria. La verdad que un aplauso para los organizadores porque es increíble este lugar, ¿eh? Sí, es hermoso. Está totalmente, lo digo porque es la primera vez que vengo yo. Tantas ferias que uno asiste del ente de Tucumán, pero es mi primera vez acá. Estamos súper contentos, emocionados. El stand es maravilloso, la verdad. Muy, muy bonito. Y en esta oportunidad hemos venido a mostrar, sí, los vinos de la provincia de Tucumán. Bien, a ver, ¿y cómo son o qué tienen de característico los vinos? Que yo digo, bueno, no voy de Salta. Yo soy de Salta, Hugo. Yo digo, no, esta vez voy a probar o voy a animarme a Tucumán. ¿Qué es lo que tiene diferente? ¿Qué es lo que hay para deleitar? ¿Qué tienen los vinos de Tucumán? Recién vengo de una charla sobre vinos de alta gama, ¿no? Porque acá también estaba viendo esto. Pero siempre le cuento lo mismo a la gente. El tema de los vinos de altura no se diferencian tanto justamente con los sántanos de el Capayate. ¿Por qué, Nancy, querida? Pues estamos ahí. Es el mismo clima, la misma, digamos, cantidad de sol al año. Los vinos están a la misma altura, entre 1.700 a 3.000 metros. Entonces, no son tan diferentes. Al contrario, son muy parecidos. Muy bien. Y eso es una gran verdad. Sí te puede decir que la diferencia es que tenés entre un vino del norte de la Argentina con un vino de Mendoza, un vino de Río Negro, de Neuquén o del Sur. Ahí sí hay mucho de diferencia. Estos vinos son vinos mucho más robustos. Porque uno se puede sentir en boca de una manera, con estos paninos en boca, que la verdad que cuando uno los prueba, que tiene un sabor que no se va inmediatamente. Es impresionante cómo sigue. Y acompañándolos con diferentes tipos de carnes, un gaso de Malbec, un barrio de Sauvignon, un barrio de Francia, un canal que está pegando muy bien el barrio de Tantecín. Darán las claras de cómo estos vinos están progresando a medida que va pasando el tiempo. Así que nosotros en M3 estamos súper, súper entusiasmados en poder seguir acompañando a esta gente, a estos productores, que trabajan de una manera incansable para poder posicionar los vinos tucumanos en la República Argentina. Hugo, ¿cómo estás? Alejandro te saluda. Quiero preguntarte, ¿cuáles son las etiquetas más destacadas de los vinos tucumanos? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas me hacés? Obviamente uno... Sí, me mataste, me la llevaste al ángulo. No era la intención, uno nos relajamos, no hay problema. Ah, seguro que sí. Mirá, desde mi punto de vista espero que tengan a estar escuchando a mis queridos amigos de las bodegas del vino de Tucumán, cuando elige a algunos y los deje afuera a uno, me van a matar después. No, mentira. Pero siempre yo digo, obviamente uno tiene como un cariño especial por algún que otro vino, porque bueno, porque es como yo lo percibo. Pero hay vinos como Altos de la Ciénaga, vinos como Chico Soci, estas son las marcas que te digo, ¿no? Altos de la Ciénaga, Chico Soci, el 17 Vacas, la Churita y Julio Julián, que para mí son, la verdad, unos vinos que son increíbles y hechos con un gran cariño y con mucho, mucho esfuerzo. Para mí esas son las etiquetas que más me han enamorado cuando empecé a probar y que obviamente seguiré probando mi vida. Perfecto. Bueno, ahí estamos escuchando. Te estás alejando, Hugo. Te queremos escuchar mejor. Por eso, bueno, a ver, vamos a ver. Y cuando la gente va al stand, ¿puede degustar también los distintos vinos que ofrece la provincia? Claro. Sí, sí, sí. Aquí hemos venido. Sí, sí. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, te escucho perfecto ahí. Ah, perfecto. Sí, sí, acá en el stand, bueno, obviamente la gente recorre toda la feria y tenemos, bueno, a disposición todas las etiquetas que te nombraba recién. Aparte de esas, un par más. Además, tenemos acá subiendo también a la bodega, está presente la bodega comunitaria de la Marcha del Valle. Ah, bien. Con su vino, sí, sí, con su vino sumas causay, que significa el buen vivir en quichua. La verdad que es un vino de una cepa criolla. Así que imagínate, eso es la diferencia, ¿no? Desde un vino criollo de una bodega comunitaria a un vino de un emprendedor italiano que llegó hace un par de años acá en la provincia de Tucumán y tiene el primer hotel con una bodega que es de Alba Rosa. O sea, la verdad que hay una diferencia increíble. Tenés bodegas pequeñas, bodegas comunitarias, bodegas grandes. Y hoy por hoy acá la gente sí puede gustar todos los vinos de un Malbec, unos blends, los famosos, los torrontés, los torrontés nacen del Valle de Calchaquí. Los vinos, bien, que tenés el dulzón, que le gustan mucho a las mujeres. ¿El patero también está presente en el stand? No trajimos patero. No trajeron patero. Ese es el que engaña y que es como, dicen que es como juguito dulce y uno toma, toma y después el final, bueno, queda abierto ahí. Bueno, nosotros tenemos ahí a una catadora. Ella va a probar los diferentes vinos y seguramente después nos va a estar contando una devolución. Mira, yo en este caso, Hugo, como representante de la provincia de Salta, te voy a pedir que me envíes, tal vez, si se puede, una botella o que me recomiendes para que yo diga, no, no voy a tomar más vino salteño. La verdad que me inclino por el tucumano. Mirá, ahora vamos a ver. Está mareando, ¿no? No, no, no te preocupes. Sí, 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 porque yo, viste, Hugo... Acá, no se pasa el calor. Sol, vamos a hacer una cosa, Sol. A ver, Sol, que Sol lo probé. Acá le voy a entregar, no, no, si va a probar Sol. Bien. Yo le voy a entregar, le voy a entregar un vino de los valles de Salta y el tucumano para que se lo entregue a ti. Vamos a hacer eso. Perfecto. Bueno, espero que ahora, bueno, que esté probando, bueno, que no pruebe mucho porque tenemos que salir todavía en otros stands, pero bueno. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya viene, bueno, igual ya comió en el stand de Gutre, ahora está en la provincia de Tucumán. ¿Hay también comida para presentarles a mis diferentes? No, en el stand no tenemos comida, solo vinos. Sí, tenés siempre, después pueden visitar si quieren, está en el Tafí del Valle, ¿eh? Ah, bien. El Tafí del Valle está acá al lado nuestro y trajo, bueno, todo lo que es el acervo cultural del Valle de Caltaquí, el Tafí del Valle y los quesos, los quesos manchedos, los quesos castinitos, que la verdad que son para deleitar, ¿sí? Así que bueno, capaz que ahora Sol de Tafí. Ahora le digo a Sol que se cruce y me cuente a ver cómo son los quesos de Tafí. Y dalo por eso que te está llevando un riquísimo vino, ¿tiene alguna preferencia o no? Yo me gusta el blanco. ¿Te gusta el blanco? Sí, sí, el 29 de julio cumplo años, así que bueno, voy a brindar con eso. ¿Cómo fue manchera el aire? Impresionante, ¿no? Bueno, pero ella lo que sucede es que ella está probando todo, yo ya la verdad que estoy sedienta y con ganas de cenar voy a estar pasando por Caminos y Sabores en la Rol, porque la verdad que es digno, ¿sí? De estar viendo todas las propuestas que nos están ofreciendo. Se le ha entregado ese vino y la verdad es que bueno, como siempre aprovecho que ocurre por la buena onda, por estar acompañándonos acá en la provincia de Tucumán, así que les mando un fuerte y cargoloso aplauso en el corazón entero, muchas gracias. No, gracias a vos, Hugo, un beso gigante, nos escuchamos. Chao, chao, saludos a todos, chao, chao. Bueno, sí, ya despedimos al stand de Tucumán, Sol Treceguet sigue caminando, sigue degustando, yo no sé cómo va a llegar a sus aposentos en el día de hoy o va a quedarse ahí. Tanta degustación. Te encuentro a las 10 de la noche, te encuentro, Nancy. A las 10 de la noche, ah, bueno, ¿cómo así? Que salgas de ahí porque yo te lo voy a dar, ¿sabés que un vino en mi caso no dura? Sí, que peligro, yo no sé cómo fui capaz de decirle a Hugo, no, no, le hubiera dicho déjamelo, mañana paso yo, no le confío a Sol Treceguet porque la verdad que es complicado, pero bueno, bueno, Sol, nada, confío en ti. Dale, dale, me voy para falta. Bueno, contame, pero contame, contame qué tal, ahora que no está Hugo Cerro, contame, ¿qué tal los vinos tucumanos? Bueno, mirá, yo, ¿sabés que me enamoré de Tucumán en este viaje que hice? Y también, cuando volví acá, dije, van a estar carísimos. Sí. Me enamoré de uno que se llama Siete Vacas. ¿Siete Vacas? Lo nombró Hugo, sí. Bueno, el TANAT de Siete Vacas, o si fue en la hija de la extranjera, ¿no? El de la extranjera. Ese, en una vinería, con el descuento de la tarjeta del diario, me quedó más o menos, yo te soy la lita de Lázaro y de los vinos, 160 pesos. Mira, Osu, mirá, ella ya compró tres. Claro, cuando vino en Tucumán me los compré diciendo que los había traído, pero los compré en la vinería. Claro. Bueno, yo espero que ahora vaya a Salta, pruebe, me diga, sí, pero me diga, la verdad, objetivamente, más allá que usted está teniendo mucho amor en Tucumán, me diga cuál de los dos, con cuál de los dos vines se quedó. No, ya me voy a Salta, vos no te preocupes. Vaya a Salta y después me cuenta como... Sí, querida, sí, sí, sí. Está bien, bueno. Confían en mí, pero voy a buscar un queso también, chicos, porque... Ah, muy bien. Me dijo Hugo que estabas al lado del stand de Tafí. Hay muchos, no, hay ciertos caminos, hay ciertos caminos para recorrer dentro de lo que es el predio, entonces ahí vas a encontrar los caminos de los tejidos de Cucuy, las barras de la Patagonia, y en eso también hay un tema de picadas y quesos, y por ahí vamos a ir a andar también. Vamos a repasar entonces cuándo es, ¿hasta mañana es el camino? No, tenés el viernes hasta el lunes 9 de julio de 12 a 21 horas acá en La Rural. Perfecto, hasta el lunes entonces, feriado, podemos aprovechar, ¿qué le parece? Y para los chicos... ¿Una propuesta? Ah, eso me interesa, tengo dos en casa, un adolescente y un niño. Barbichas no va para Martu, no. Y no. Pero tenés caminitos para los más chicos, que son actividades para menores de 12, que entran gratis aparte, así que, viste que ahora está medio de moda hacerlos cocinar a los chicos. Sí, ni lo dudes, yo le hago armar las empanadas de jamón y queso, pero bueno. Bueno, perfecto, entonces ahí las podés entretener. Hugo, no me lo vas a regalar. Acá me está haciendo entrega, Nancy, eso es un papelón lo que me está haciendo atrás. Ahora te saco una foto con Hugo y tu vino. Por favor, te lo pido, bueno, por lo menos lo veo en foto. Sí, ahora te mando foto, dale. Ahí vuelvo. Bueno, ahí está bien, entonces, bueno, ya vuelve entonces Sol Treseguet. Qué lindo móvil, cómo me gusta. Mientras estamos palpitando la llegada de Eva Karina, que se hace desear. Y yo te cuento, es de zona sur, como nosotros, pero un poco más al sur. ¿Dónde es, te acordás? Vamos a preguntarle. Claro, el poligismo, yo no sabría decirte, pero es bastante al sur. Bueno, nada, me estaba contando parte de los inconvenientes que tenía, era que había diferentes cortes de luz en el trayecto hacia aquí. Entonces, bueno, nada, eso dificultaba que llegara. Por eso nos escribía amablemente Jimena Latorre, diciéndonos, ya llega. Porque, claro, es una de las personas de confianza de Jimena Latorre. Y, bueno, nada, la esperamos todavía. Esperemos que venga, si no, la traemos. El sábado que viene a las 7 de la tarde la tenemos acá sentada. Para que, bueno, está siendo muy esperada. Tenemos muchos mensajes para ella. Bueno, paciencia. Sí, paciencia, 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 bueno. Mientras, nuestra Sol 3C sigue dando vueltas por la rural. Así que, bueno, no sé con qué va a salir ahora. Porque viste que ella es así. Y tiene un público que la sigue como movilera. Le gusta la cosa dinámica que tiene ella. Bien, entonces, bueno, la esperamos a Sol en la próxima salida, que va a seguir recorriendo esta excelente propuesta en la rural. Es que recordamos que también el día lunes, feriado, va a continuar abierta. Así que es una muy buena chance para aprovechar este fin de semana largo para que los que nos quedamos por aquí, les recordamos que estamos regalando también un par de entradas. Dale. Bueno, y además vamos a estar repasando, ¿sí? Como siempre decimos, nuestras noches tienen la parte cultural. Y vamos a repasar la agenda porque viene con una agenda. Viste que Avellaneda te presenta en el Teatro Roma increíbles obras de teatro, musicales. Me gusta muchísimo, lo quiero recomendar siempre cuando se presenta. La Orquesta Sinfónica de Avellaneda es increíble. Sí, muy buenas propuestas. Aparte acompañados por cantores invitados, directores y un excelente ballet. Viste, y aparte acompañado de la estructura del Teatro Roma, que es increíble. No tiene nada que envidiarle a ningún teatro y ni hablar si nos cruzamos del lado de la plaza, el Centro Municipal de Arte, donde nos presentan obras que realmente son maravillosas. Quiero contar una... Hay que entrar en la página del Centro Municipal de Arte porque además presenta los sábados a la tarde para los más chicos. Ahora que se vienen las vacaciones, no sabés qué hacer con tanta energía. Bueno, ellos despliegan una pantalla gigante y presentan películas, pero muy, pero muy divertidas para los más chicos. Y además la sorpresa, bueno, que no se las quiero aún, espero que no estén escuchando mucho chicos. Les preparan pochoclo. O sea, que ellos se sienten como en el cine. Se sientan, miran la película. La verdad que la pasan genial. Y esto es totalmente gratuito. Por eso lo estamos recomendando para las vacaciones que ya no queda nada. Esta semana ya empezamos las vacaciones. Nos tenemos a los chicos. Hay diferentes propuestas. Vamos a estar hablando además, sí, el sábado que viene. Vamos a hacer un relax con los políticos. Vamos a estar hablando acerca de las diferentes obras infantiles para llevar a los más pequeños. En el día de hoy se estrenó Maya y el oso. Un clásico en este momento. Algo muy, pero muy divertido. Uno de los dibujitos que está teniendo mucha popularidad. Entre los más chiquitos. A mí me encanta, Nancy. Yo me confieso fanático de Maya y el oso. De Maya y el oso, no le puedo creer. Es increíble. Bueno, el despliegue que han hecho. Tienen con una escenografía 3D algo muy linda. Aparte van caminando por todas las butacas y demás. Y los chicos quedan como maravillosos. Dicen, no puedo creer que esté Maya acá al lado mío. Y bueno, interactúan un poquito. Y está muy bueno porque los más chiquitos están como muy emocionados. Aparte participan todo el tiempo. Viste que los chicos se enganchan con esas cosas. Con el villano, con el protagonista. Siempre son a la defensiva. Bueno, no quiero contar la obra, pero realmente es muy recomendable. Se está presentando en el Nacional. Nacional, sigue a las 16.30. Yo creo que va a haber diferentes funciones durante la época hibernal. Sobre todo en la época de vacaciones. Mientras, bueno, por ahora en el día de hoy por el estreno fuimos con el más pequeño. Le encantó. Así que lo recomiendo. Y ya me está analizando que la tenemos a Sol Treseguet en línea en el stand de Salta. Sol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos. Llegamos a mi provincia. Bien, bien. Contame cómo. Llegamos a mi provincia. El vuelo estuvo bárbaro. Sí. Bueno, y le pregunté acá a mi amiga Micaela Romero, que es del stand de Salta, ¿a quién me llevaba para conocer el tema de los vinos? Le conté que veníamos así como con un, así muy, ¿cómo se puede decir? Malentonada con la competencia. Y me trajo hasta Don Teodoro, donde me recibe Daniel Rodríguez. Bien. Te voy a dejar en comunicación con Daniel Rodríguez, que me va a contar y te va a contar qué es lo que nos va a dar de probar para ver si me convencen o no, cuál es el vino más rico. Ay, por Dios, sí. Perfecto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Alejandro te saluda. Ahí está, yo te escuché. A ver, hola, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te saludamos desde nuestras noches en Conexión Abierta. Alejandro es mi nombre. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos en la propuesta en el stand de Salta? ¿Con qué nos podemos encontrar? Mirá, yo soy un pequeño productor de vinos artesanales. Producimos en un pueblo que se llama Gastaco, en el departamento de San Carlos, provincia de Salta. En esta oportunidad, Camino y Sabores, trajimos en lo que es vino dulce, mistela y patero dulce. Y lo que es en vino seco, malbec y cinto criollo. ¿Sí? Bien. Muy buenas propuestas. Y en estos momentos hay degustación. ¿Qué se está ofreciendo? Las cuatro variedades que trajimos se está degustando. Bien. ¿Y la aceptación del público? Bastante buena. La verdad que con respecto al año pasado, considerando que recién estamos en el segundo día, digamos, la mitad de la feria, ya vendimos casi, no todo, pero más de la mitad de lo que trajimos. Perfecto. Así que bastante contento. Daniel, te saluda Nancy Lamas. Te cuento, yo nací en la provincia de Salta, así que insistí en que pasemos por el stand de Salta porque habían pasado, hay una mora tucumán de parte de nuestra movilera, ¿sí? Entonces, la idea era tratar de convencerla de que los vinos de Salta son mejores que los tucumanos. ¿Podemos decir eso? No, yo no quiero meter cizaña, así que yo te diría que, bueno, viste, le hagas degustar para que entienda que la provincia de Salta tiene cafayate, tiene muchos lugares donde, bueno, los vinos son riquísimos, no tienen comparación. Mirá, lo que sí te puedo decir es que Angastaco, la denominación de origen de nuestros vinos, está entre cafayate y Cachi. Cachi tiene los, Molino y Cachi, esa zona geográfica tiene los vinos más altos del mundo. Así que no sé si pasa eso con Tucumán, si vos querés que metas fuego en leña. Por favor, te lo pido, Daniel, por favor, es la idea, porque ella ya es la segunda vez que me sale en Tucumán, ¿entendés? Es como que yo no entiendo eso todavía, así que quiero que le hagas probar el patero, porque recién hablábamos con la gente de Tucumán y no tenían ellos, no estaban ofreciendo el patero. Sí, yo quiero que pruebe el patero, ¿para qué sepa? El patero, dame el malbé. Mirá vos, qué tremenda. Yo no sé cómo va a terminar este móvil. ¿Por qué no el patero? Debe ser muy rico también. El patero. Daniel, ¿nos podrías contar para aquellos que no saben o no conocen el patero, no lo han probado todavía, cómo es el patero, cómo se lo puede describir? Bueno, sí pasó mucho acá que en Buenos Aires mucha gente no conoce lo que son los vinos artesanales tipo mistela y patero, porque son propios de allá, mucha gente por ahí no les coge. Mirá, en el caso de la mistela, el tinto criollo y el patero dulce, están hechos de la misma uva, uva criolla. Lo que cambia es el proceso de elaboración o la época de cosecha. En el caso del patero, como es dulce, se espera como una cosecha un poco tardía para que el vino salga un poco dulce, ¿sí? La uva criolla es una uva ¿cómo te puedo decir? Una planta, una uva autóctona típica de los valles calchaquíes, ¿sí? Le dicen la criolla o la criollita. No es una cepa varietal como malveco cavernet, ¿sí? Es una uva nativa, se puede decir. ¿Por qué le dicen que el patero es engañoso? Porque es dulce y uno empieza a tomar. Porque es dulce y como el famoso trago dulce. Tomás, tomás y cuando te diste cuenta ya pasaste para el otro lado. Bueno, me encantó la descripción esa. Voy a tenerlo en cuenta hace mucho. Yo por eso te anticipaba. Nací en Salta, pero no estuve mucho tiempo allí. Pero bueno, nada, me voy a animar al patero. Voy a pasar por ahí, te voy a saludar especialmente. A ver cómo viene el tema del patero, los diferentes vinos. Dale, en el stand de Salta estamos varios expositores con vinos artesanales. En nuestro caso somos de Angastaco y la marca es Don Teodoro. Don Teodoro, vinos artesanales. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Te animás a contarnos qué más encontramos en el stand de Salta? Tenés de todo. De todo. Vinos artesanales, está Angastaco, Cafayate y Anímaná. Después, en lo que es dulces regionales, tenés miel de uva, Tahuantí, que es dulce de Cafayate también. Bien, Tía Ayola, Encanto Salteño, dulces chicoana, dulce de leche campo cristano, las negritas regionales. ¿Qué más tenemos? El Lácteos Amasullo, que son muy famosos por los quesos. Bien, bien completo el stand de Salta. La cerveza Salta también hay que siempre lo piden. Y lo que piden todos los años, que este año también vinieron, son un stand con empanadas y humitas de la criollita. Genial, qué buenas propuestas. ¿Se puede también comprar en el stand? Sí, 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 es exposición y venta y degustación, obviamente. ¿Y precios promedios para aquellos que están deseando ya, calculando un poquito con cuánta plata vamos para llevarnos por ahí un par de recuerdos? En mi caso, con mi producto, el Patero Dulce y el Tinto Criollo está 100 pesos cada uno. Precio bastante accesible. Muy accesible. Y el Mistela y el Malbec están 130 cada uno, 2 por 250. Bien, bueno, bien. Vamos a recomendarlo entonces para que, bueno, pase. La gente por Caminos y Sabores están hasta el día lunes, inclusive hasta las 21 horas. De 12 a 21 horas. De 12 a 21, el día feriado, así que para aprovechar. Daniel, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ahí dejamos a nuestra catadora para que ella después nos cuente a ver cómo resultó esto. A ver si podemos estar más tiempo en Salta que en Tucumán. Viste que está ahí del otro lado, pero bueno, vamos a ver. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Chao, chao. Bueno, tremendo, tremendo cómo se vino el stand de Salta con todos los productos. Bien, increíble. La verdad que no sé qué hacemos acá, Nancy. No sé. Yo no sé. Viste cuando vos tenés esa intuición de decir, ¿por qué está tan desesperada en hacer un móvil? Yo creo que ya no va a salir más porque ya probó tantos vinos. Y ahí la escucho de reírse sola. Sí, es que estás mintiendo, Nancy, porque probé nada más que un par de vinitos y ahora lo que quiero es saber las mitas, los quesos y decirte, querida, que acá nadie compite porque tenemos un país tan hermoso que me enamoro, pero simplemente paseando por acá. Y me falta Neuquén, que vos me decís que soy fanática de Tucumán. No, querida. Patagonia. Patagonia. Y ya te animás a... Así que a las 12 de la noche no paro. Qué bárbaro. Porque nosotros mientras, bueno, vamos conociendo Caminos y Sabores, estamos esperando a Eva, que ya me dice, ya estoy llegando. Así que esperemos que ya llegue. Bueno, nada. Así que me estoy acercando hacia la empanada, los quesos. Bien. Acá están de la criollita. ¿Vos sabés cómo son las empanadas salteñas? Las empanadas salteñas tienen que ser fritas en lo posible. Llevan papa. Tienen que ser fritas. Sí, en lo posible. Si no, bueno, se van al horno, pero a mí me gustan fritas. Me gusta la salsita esa de tomate, que tiene un poquito de ají. Tiene, además, la carne cortada a cuchillo. Pero, ojo con eso también. Bueno, tenemos acá una especialista, Nancy. A ver, me dice que me gusta. Te voy a dar con Jorge para que te cuente y a ver si aprueba tu desafío de la empanada salteña. Te paso con Nancy una salteña. Hola. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo te va? Bien, yo te digo la verdad, pongo todas mis fichas a la empanada salteña. Yo nací ahí, así que estoy totalmente de acuerdo que es la mejor empanada. Sí, sí, de por sí, sí, la empanada salteña es muy reconocida. Bien. Es muy reconocida. Le vamos a contar a los oyentes, nosotros llegamos a todo el país. Luis, contanos, por favor, ¿qué es lo que tiene la empanada salteña que la hace diferente a todas y la hace la más rica? Comúnmente, bueno, el picado a mano, porque todo el mundo dice picado a cuchillo, picado a cuchillo. Y sí, el picado a cuchillo de la carne tiene mucho que ver. Bien. Bueno, aparte, te voy a decir algo, yo que anduve por otras provincias y, bueno, soy salteño, volví a Salta, intenté hacer empanada salteña aquí en Buenos Aires y la masa no sale nunca igual, ¿sabés cuál es el secreto del agua? El agua, aunque no lo creas. El agua en la masa, el agua tiene muchísimo que ver. Mirá. Sí. Claro, vamos a contarle a la gente que la empanada salteña, la masa la hacen ellos en el momento, es increíble que como, es diferente. Vos, el agua, acá en Buenos Aires, bueno, ahora que estamos en Buenos Aires, ¿no? Vos sabés que tiene mucho cloro, tiene mucho aditivo, tiene muchas cosas. Y eso perjudica muchas veces a la harina, que por más que vos le pongas buena harina, buena grasa, no le pones el agua que al hervir saca otros gustos, qué sé yo, y después en vez de salir grumos, como tiene que salir la masa, sale diferente, entonces no, tiene mucho que ver. Bien, y ahí en el stand de Salta, ¿están ofreciendo las empanadas al horno o fritas? Contame eso. Mirá, en este momento las estamos ofreciendo crudas, congeladas, de la única manera. Ah, pa. Ah, bien. Porque, por directivas acá del stand, no del stand, sino de la rural, no podemos interferir en la venta de la rural, puedo ir a degustar a la gente algunas empanadas nada más. Ah, bien, está bien. No, la puedo ni fritar tampoco. Pero las podemos llevar para después prepararlas en casa. Sí, las podemos llevar para fritarlas, bornearlas, porque la masa es indiferente para los dos, digamos, para las dos formas. Bien, y las han traído ya preparadas de Salta por justamente estos motivos que recién nos comentábamos, para preservar ese sabor que da el agua también. ¿Qué tipo de carne utilizamos? Bola de lomo. Bola de lomo, bien. Bola de lomo, cuadrada, nalga o pulpa, como le dicen en el norte. Bien. Que es jugosa. Perfecto. Lleva tiempo, pero es rica. Bien, y los ingredientes son papa, carne, cebolla. Papa, cebolla. Cebolla de verdeo. Cebolla de verdeo y nada más. Nada más. El condimento tiene mucho que ver también, ¿no? Ah, también. Sí. ¿Qué es? ¿Pimentón y comino? El pimentón, el pimentón trata de que sea, lo tenés que probar primero, que no sea dulce. Ah, bien. Lo primero y principal. Bueno, ahí está. Yo voy tomando nota porque esto es lo importante. Yo soy como salteña, es que dicen siempre, hacerme empanadas. Y yo la verdad que no tengo ni idea. Hacé como medio trucha, una salteña trucha. Gracias a Dios tengo una madre que cocine bien. Pero te da idea, uno a uno te da idea. Por lo menos, alguna vez vio hacer empanadas y decí, bueno, te voy a probar. Claro, tal cual. Es cuestión de animarse. Jorge, te agradecemos muchísimo que nos, la verdad que nos presentaste, como yo siempre digo, la mejor empanada del país es la empanada salteña. Así vamos a estar pasando por ahí. En Salta, vos levantas una piedra y sale un cantor. Bien, es verdad. Y acá también allá, hablas con alguna abuela y todas son empanaderas. Tal cual, es verdad. Es así, es así. Salteño o salteña que no sabes empanadas, bueno, es porque ya está desfamiliarizado con Salta, digamos. Pero sabe y tiene conocimiento, o por lo menos lo básico lo tiene. Perfecto. Yo me voy a animar entonces a probar. Y vos me voy a darle que por lo menos, bueno, fíjate, invita primero a los enemigos. Claro, ahí está. Muy buena recomendación, Jorge. Lo voy a hacer entonces. Bueno. Te digo porque lo he hecho. Ah, bien. Es ahí, entonces. Me he quedado con amigos nada más ahora. Bien, ahí está. Tengo una lista, una lista, así que no te preocupes. Varios, varios tiempos para practicar. Muchísimas gracias, Estén, por tu tiempo. Gracias por este espacio. Gracias. Hasta luego. Sol, te vamos a estar despidiendo, ¿sí? Porque ya tenemos a Eva Karina aquí en el piso, así que, bueno, nada. Tuvo un par de menesteres en el medio, pero bueno, ahora nos va a contar. Así que te despido rapidito, así ya la sentamos. ¿Te parece? Beso grande para todos y saludos a Eva. Dale. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa, una pausa y ya estamos con Eva Karina, que tenemos ahí un par de mensajes pendientes que la gente la está esperando. Oh, 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 oh Y ya pasaron 51 minutos de las 20 Ya la tenemos a Eva Karina ahí preparándose Pero también tenemos algo que no podemos pasar por alto Ya lo anticipamos, la Agenda Cultural del Teatro Roma Sí, porque durante todo el mes justamente en Avellaneda Se continúa apostando por una fuerte programación musical y teatral de primer nivel Te contamos que el próximo viernes, viernes 13 Javier Malosetti va a presentarse junto a su nuevo grupo La Colonia Un gran cuarteto de músicos Y bueno, Javier Malosetti una carrera increíble Donde presenta soul, jazz y diferentes estilos Todos conjugados en un gran espectáculo el próximo viernes Día sábado van a tocar en el Coliseo de Avellaneda Yamila Cafrune y Facundo Ramírez Gran propuesta, ambos tienen una historia común El ser hijos de dos referentes de la música argentina Día viernes 27 se presenta Marían Farías Gómez Que vuelve justamente al Teatro Roma Para realizar un concierto junto a Lidia Borda y Magdalena León El sábado 28 continuando con la programación musical Liliana Vitale y Verónica Condomí Se presentan a dúo que desde hace 40 años Transitan una gran experiencia de contrapuntos También gran programación teatral El próximo jueves los bla 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 con entrada a la gorra Humor físico y también musical Sarmiento 109 Teatro Municipal Roma Vale, perfecto, bueno, ya está prendiéndose, enganchándose La gente, la esperaban a ella Yo no quiero estar en tu lugar, Eva Karina Bueno, vamos a saludarte primero y bienvenida Pues tengo tantos mensajes Y está la gente escribiéndonos por todos lados Porque la esperaban, porque siempre decimos Eva Karina es parte del equipo de Jimena La Torre Entonces la gente la conoce muchísimo Los eventos, recordemos que el fin de semana pasada Estuviste en el cumple En el cumpleaños de Jimena, sí, fue una maravilla La verdad que era, fue muy mágico ¿Viste cómo viste que querías ir? Te lo perdiste Estuvo un cumpleaños ¡Ay, no! Y te lo perdiste Era hermoso Bien, bueno, pero me imaginé, vi fotos La verdad que vi mucha, o sea, mucha buena energía Mucha gente Sí, no, la pasamos muy linda Nos juntamos todas, vinieron de Córdoba Vinieron de todos lados Y había gente también que vino de muchas provincias Estuvo muy linda Qué lindo, qué lindo, bueno, saludamos Y además Jimena Laman Laman, así que Iba a ver esa maravilla Sí, aparte te voy a querer muchísimo Nos mandó un mensaje que ya estaba llegando Bueno, hay un montón de gente que te quiere saludar Mira, hay gente que nos pide consultas Les decimos que el sábado que viene El sábado que viene salgo tres horas A las seis de la tarde A las seis de la tarde Miriam Jerez dice hola, hola Miriam, te mando un beso Diego García Rodríguez Si más no recuerdo, es de Santa Fe, ¿no? Diego mandó un mensaje para ver si estaba o no estaba Es de Santa Fe, era Diego No seguía también Sí Sí, Cintia Bueno, hola Cintia Bueno, vamos a ver si cumplimos con todas las que dejan mensaje Desde tempranito Lucía también estaba dejando Ingrid Bueno, todos ellos vamos a pedirle paciencia Pero bueno, vamos a contarles a la gente Que Eva va a estar acompañándonos un rato Sí, el sábado que viene también Así que podemos Vamos a estar transmitiendo Y ella va a estar contándonos Aparte de contarnos algunas de las cosas Que ella sabe muchísimo Contanos ¿Qué podemos saber? ¿Cuáles son los temas que te gustan a vos? Contarle a la gente Para que también desmistificar Sacarle un poco, viste La cosa esa que uno no entiende Inventa Porque es así Bueno, desde la parapsicología Que yo soy parapsicóloga Tarotista Bueno, estudié con Jimena Astrología También En la parapsicología Lo que vemos nosotros Son las energías de la gente Trabajamos mucho esto Cuando la gente tiene algo O sea, se percibe a través de las cartas O como sea Mirá vos Dice Natalia Dice Hola, mi nombre es Natalia Besos desde el Bolsón Río Negro Nos están viendo Diego nos devuelve los besos Los saludos Priscila está del otro lado Soledad Paula Bueno, toda la gente Les agradecemos Este, nada Bueno, presentarte Más que nada Eso estuvo genial Decirte que ella También está en Facebook La encuentran como Eva Karina Barrios La van sumando Bueno, cualquier consulta Ella siempre Te contesta los mensajes Es increíble La energía que tiene De contestarte a cualquier hora Te aviso No sé cómo hace Pero bueno Este, nada Presentarla nada más Porque bueno Tuvo algunos problemillas Para venir Pero ya a partir del sábado que viene Va a estar con nosotros Sí, ya la estamos presentando Oficialmente Mostranos ese libro Que me encanta El libro de Jimena La Torre Me encanta Ya a esta altura Ya a esta altura Lo tendrían que tener todos Porque ya va a salir el 2019 Ya está preparando el 2019 ¿No? Ya sale Ya sale Ah, por Dios Es increíble Como Jimena La Torre Este, nos organiza Mes por mes Sí Es así Con todo Mes por mes Y día por día Porque todos los días Se está dando un tip distinto Los que son seguidores Y lo hacen La verdad que cambia un montón Y resulta Sí, hemos Hemos dado un par de De consejos De tips Sí De alguno de los libros De Jimena Este Tipo amuletos Y demás Los hemos dado Eva Siempre, bueno Te ayuda Incluso hacemos el paso a paso Para hacerlo Y hacerlo bien Muy importante Sí, muy importante Con todos los pasos Buenas indicaciones Y bueno Los amuletos Que nos protegen también ¿No Eva? Sí Yo me voy a tener que poner 200 encima Ay no Por favor Bueno, Ingrid dice Desde Neuquén Bueno, Ingrid Te invitamos a que La semana que viene Bueno, estés del otro lado A todos aquellos Que nos están mandando saludos Lucía desde Chacabuco Y ya escuchamos La música Que nos dice Que estamos terminando El programa Nada Escriban Soledad Dice Soy de Villa Regina Río Negro Y bueno Nada Soledad Beso gigante El sábado que viene La tenemos El sábado que viene Para todas Respondemos para todas Ahí está Mirá No vamos a tener mucho Para hablar Porque tiene tantos pendientes Que bueno Bueno, le agradecemos La visita Este, bueno Por lo menos llegaste Te presentaste Y eso es lo importante ¿Sí? Bueno, hasta el sábado que viene Eva Este, gracias Por hacer todo ese esfuerzo Que hiciste para llegar Ale Se nos fue el programa Se nos fue el programa Rapidísimo Recordamos entonces Que tenemos Caminos y Sabores Excelente propuesta En la rural Hasta el día lunes Feriado Podemos ir a disfrutar Compartimos El excelente móvil Que nos transmitió Muchísimos sabores Soledad De seguir desde allí Que le enviamos Un beso enorme Tal cual Bueno, a toda la gente Que sigue escribiendo Natalia dice Desde Rosario Leti también Quiere saludar Bueno, a todos ellos Hasta el próximo sábado ¿Sí? A las 20 En esto que es Nuestras noches Por Conexión Abierta Adiós Se va Hasta el próximo sábado Chau Noches con vos Son nuestras noches Nena Prende la radio Ya estoy con vos Comienzo de espacio publicitario En Conexión Abierta Este medio Está asociado A Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Disfruta en la fábrica La docena de triples Del día A solo 120 pesos Sí 12 triples de miga A solo 120 pesos Cada día Un sabor diferente Para disfrutar En familia O con amigos Siempre ricos Y frescos Enterate de más promociones Como esta En www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810-222-8333 La fábrica Compartí algo rico 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta La radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión abierta Tu medio audiovisual Aldo Funes presenta Mi mujer se llama Mauricio Una comedia para toda la familia Germán Krauss Huevo Müller Matías Ale Matías Santo Antexión abierta Chicano 6 Teemo O